Buenas tardes, aquí ChiGames en un nuevo gameplay y hoy os traigo WWE 2K15 en donde, bueno, voy a hacer una serie de combates, voy a hacer como una especie de miniserie una serie de combates que van a seguir un pequeño hilo argumental, como sería una storyline realmente de WWE y bueno, como habéis visto en el vídeo que hice, pues explicando un poquito que iba a traer WWE 2K15 al canal, habéis visto un combate de fondo y bueno, sería como el combate de debut de mi personaje y bueno, pues perdí, digamos que perdí, así que, bueno, toca revancha, toca revancha contra el peleador pues que me hizo morder el polvo en el debut, Chris Jericho, así que, bueno, voy a aprovechar que aún tengo aquí a mi compañero que está aquí conmigo jugando el juego, así que, bueno, vamos a repetir este combate vamos a hacer como un segundo round, aunque bueno, él decidió pues que no quiere comentar la lucha así que lo haré yo solo, o sea, lo comentaré como si estuviera yo solo realmente así que, nada, pues tocará... tocará pelear entonces a ver si consigo resarcirme porque la verdad es que el primer combate me he quedado cerca, la verdad, de poder ganar pero me he comido un Codebreaker en todos los dientes y pues me ha ganado con total justicia realmente es la primera vez que comento un juego de WWE, un juego de lucha libre por lo tanto, no sé si lo haré bien, espero que en los comentarios me digáis si lo hago bien o no espero y confío en que me deis consejos o me deis vuestra aprobación si realmente lo hago bien pero bueno, si hay alguna cosa que queráis aportar que no sea solo alabanzas pues bienvenido sea realmente, aquí entra mi personaje, vamos che, The Sea Gaming me llama el comentarista, que la verdad es que suena parecida a Che Games o por lo menos Che Gaming, suena parecido, está bastante bien y fijaos ahí el pucho que llevo, no me gustaba ningún peinado que había para la edición del personaje así que le puse un pucho, las gafas y las sudaderas solo las voy a tener para la entrada después voy a ir con una camiseta celeste en honor al equipo de fútbol de mi ciudad, al Celta de Vigo y las gafas pues obviamente me las quito porque no me permiten tenerlas en combate aunque tampoco las quería tener, vamos allá, joder empezamos bien, primer reversal ya del combate bien, revertimos ahí la llave, puñetazo al estómago y neckbreaker ahí, perfecto, vamos a ver si podemos llavear, no otra foto reversal vamos a tener cuidado, perfecto Dios mío, esto es un festival de reversals por todos lados, ahora me revierte el a mí madre mía, aquí intercambio de golpes, otro reversal madre mía, estamos llenándonos de reversals y ahora sí conectamos el lazo al cuello vamos a ver si podemos llavear un poco en el suelo no, otra vez me revierte, madre mía combate igualado hasta ahora lanza contra las cuerdas y revertimos el lazo lo mandamos al suelo, a ver si ahora conseguimos llavear un poquito en el suelo conseguimos conectar un poco de daño, tampoco, Dios mío, es que así no hay manera conseguimos revertir de nuevo, la verdad es que nos estamos leyendo muy bien los movimientos con respecto al combate anterior, al último combate que hemos tenido con mal resultado para mí, derrota para mi personaje para que no haya nadie que diga que no pierda ningún combate caray, el primero y ya en la frente y bueno, conseguimos conectar un par de golpes vamos, ahí revertimos, nos quedamos parados a veces, si veis que nos quedamos parados es normal, para poder revertir ciertos movimientos toma plancha, para poder revertir los movimientos lo mejor es quedarse parado es por eso que probablemente más de una vez me vais a ver quieto ahí está, volvemos a revertir la verdad es que estamos, estoy ganando este combate de momento vamos a hacer un suplex, vamos a ver si lo conectamos perfecto, perfecto suplex vale, vamos a ver, vamos a patearle un poco el suelo no, no me lo permite toma reversal, ahí está, rodillazo en el estómago me contraataca, me da un golpe en la pierna me va a lanzar contra las cuerdas de nuevo y esta vez nos conecta el lazo al cuello en la esquina bueno, a ver, me arrastra al centro del ring no, le dejamos que nos levante y otra vez me revierte, que barbaridad dios mío, hemos conectado muchos menos golpes de los que nos hemos revertido ahí está otro reversal, perfecto va siendo hora de empezar a hacer especiales especiales o algún movimiento que haga verdadero daño aunque la verdad es que mi rival está más tocado que yo vamos a intentar el spear vamos a ver si conseguimos conectar la lanza lo partimos a la mitad vamos a ver si podemos hacer una cuenta de 3 a ver si me da la opción dame la opción, ahí está cuenta 1 no, nos quedamos en 1 nada más pero bueno Jericho está tocado Jericho está tocado vamos a ver si podemos super patada me esquiva me esquiva el maldito pero conseguimos volver a repetir la situación volvemos a tener el control lo lanzamos contra la esquina vamos corriendo oh, me frena me frena y que hace, que hace, que hace no, 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 no no, 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 no no creo que no lo he revertido de hecho ay dios movimiento de sumisión hay que tener cuidado hemos recibido pocos daños así que creo que vamos a poder escaparnos de la llave nos escapamos nos escapamos nos escapamos la presión es evidente ya tenemos el cuerpo dañado veis que lo tenemos de cola amarillo y estamos ahí tocados vale, mi rival me espera oh oh iba con el codebreaker no se lo hemos permitido pero nos revierte de nuevo aunque ahora tenemos finisher ojo que tenemos finisher podemos dárselo cuando menos se espere ahí está, revertimos y otra vez nos esquiva no me lo puedo creer dios mío que combate tío nos estamos esquivando todo ahí está, revertimos nos esquiva oh 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 paquetito, 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 paquetito revertimos perfecto ahora vamos nosotros vamos nosotros uno oh y creo que nos ha revertido otra vez nos va a hacer otra otra cuenta de tres tenemos cuidado uno ahí está muy bien está el combate emocionante ahí está revertimos de nuevo patada a la cabeza laza el cuello perfecto vamos a ver lo pateamos un poquito ahí está un golpecito más por lo menos un golpecito más ahí está pisotó todo en la cara vamos a ver vamos a ver vamos a ver otra patada desde el suelo bueno en el suelo en todo caso oh uff que golpe uff que golpe otro puñetazo conseguimos evitarlo ahí está movimiento personal movimiento personal chaislem le vamos a llamar por ponerle un nombre cuenta de tres uno joder otra vez que barbaridad nos revierte todo dos movimientos personales y de momento no se acaba de rendir oh oh me ha revertido me ha revertido me ha revertido nos va a hacer un finisher no nos revertimos de nuevo laza el cuello no otra vez paquetito no 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 ahí está revertimos de nuevo vamos allá cuenta de tres uno ah y kick out o sea consigue consigue zafarse ahí viene otra vez oh oh laza el cuello laza el cuello estamos en el suelo oh oh nos va a intentar rematar codebreaker codebreaker incoming levitamos perfecto y fallamos no me puedo creer golpeamos y esta vez sí patada patada en los dientes patada en los dientes cuenta de tres uno dos tres por fin esta vez sí esta vez sí se ha quedado quieto esperando a intentar revertir nuestros golpes pero le he conectado un puñetazo en vez de una llave y los golpes suelen llegar antes que las llaves no se lo ha esperado y cuando menos se lo esperaba le conectamos la patada y cuenta de tres inevitable vamos ahí las repeticiones toma patada en los dientes aparte de tres justo el momento que doy y cuenta de tres uno dos tres y victoria pues combatazo en mi opinión la verdad es que ha sido otro combatazo yo creo que incluso mejor que el anterior y no por el hecho de que yo haya ganado sino porque ha sido bastante difícil nos estamos revirtiendo todo no me ha conectado su codebreaker que eso podría ser muy peligroso fue lo que me derrotó en el primer combate pero esta vez conseguimos la victoria pues nada ha sido este el vídeo espero que os haya gustado el combate y decidme si queréis más combates como este quizá más adelante haya títulos de por medio así que nada hasta otra compañeros ¡Gracias!